¡Suscríbete al canal! Tu milagro y tu serás mi santuario Vamos a hacerlo lento que no tenemos tiempo Que tus besos me saben cuando salen de dentro Mis miedos quemaron al son de tu sonajero Que yo creo en quererte y tu no eres de carne y hueso Salude de frente a este contingente Salude de frente a su subconsciente Temerario Por quererte chillar Temerario Por chillarte queriendo Temerario Por ser parte de mi Temerario Que sin ti todo duele Temerario Por quererte chillar Temerario Por chillarte queriendo Temerario Por ser parte de mi Temerario Que sin ti todo duele No nos venderán Esos castillos en el aire No nos venderán Que bebamos su sangre No, 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 no Ya no quedan santos Ni Dios, ni Dios Ni Dios que os aguante No, 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 no Ya no quedan santos Ni Dios, ni Dios Ni Dios que os aguante